Bienvenido oficialmente al Super de SOMIL nuevamente, Franco. Muchas gracias. La verdad que contento de estar aquí en Mendoza. Un poco ansioso, con ganas de que llegue mañana. Pero bueno, también tranquilo de saber que va a ser un fin de semana de adaptación, de aprendizaje, ir de menos a más. Así que veremos cómo se comporta mañana el cruz. ¿Cuántas veces pasó por tu cabeza este momento el hecho de regresar a la categoría? Y bastante. Bastante tiempo, años intentando regresar de manera oficial, como bien decías. Así que bueno, por el momento va a ser solo una carrera. Ya está confirmado también que voy a estar en los 200 kilómetros con Agustín. Así que bueno, a disfrutar, exprimir al máximo los compañeros que tengo, tanto Agustín como Gagliardi como Berni, toda su experiencia. Voy a tratar de exprimirlo al máximo y bueno, que me pueda servir a la hora de estar arriba del auto. ¿Ya arrancaste con eso? Te vimos llegar con Agustín en el auto. Me imagino que uno le pregunta de todo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Más sin haberme subido al auto, que es lo que por ahí a uno más le gusta, ¿no? Haber dado aunque sea 5 o 6 vueltas para saber con qué me voy a encontrar. Esa es la única incertidumbre que tengo hoy. Pero bueno, va a ser todo mañana, un día largo para mí en lo personal. Así que a tratar de exprimir todo al máximo. ¿Qué es lo que pensás? Me quiero subir al auto para tantear esto. Tengo dudas de esto. ¿Viste que uno cuando sube un auto nuevo? ¿Por qué es un auto nuevo para vos esta categoría? Cambió mucho este año. ¿Qué es lo que decís? Quiero subir mañana al auto por primera vez para sentir esta sensación. Y más que nada el motor turbo, ¿no? Y la poca carga que tienen los autos respecto a los super que yo había probado. Entonces la capacidad de frenado ha cambiado, la forma de frenado, la forma de aceleración también. Es todo nuevo y decir, bueno, a ver cómo lo encuentro mañana. Pero bueno, tranquilo, estoy contento de estar aquí presente y mañana ir de menor a mayor creo que va a ser lo fundamental.